¿De qué trata toda esta reunión? ¿Qué preocupaciones manifestaron con los depredadores mexicanos? Bueno, tenemos una delegación, el presidente y los dos vicepresidentes del grupo de amistad Francia-México en el Senado francés. Y bueno, la diplomacia parlamentaria es una dimensión muy importante de la diplomacia también. Es vínculos entre las cámaras, las cámaras francesas y las dos cámaras del Parlamento mexicano. Por supuesto, esas relaciones son muy importantes. Y así que, bueno, durante su estancia en México, los senadores viajaron en el país, en particular al sur del país, para ver, por ejemplo, un laboratorio muy importante en el campo de la biodiversidad y del vínculo entre biodiversidad y enfermedades emergentes, un tema importante, el tema del medioambiente, el tema de la revención de futuras pandemias, por ejemplo. Y aquí, por supuesto, tuvieron contacto en el Senado de la República y hoy con el grupo de amistad del presidente de la Junta Política de la Cámara de Diputados. Embajador, ¿habrá un protocolo, un plan para que todas las naciones del mundo enfrenten una posible hambruna? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo trabajar? Platicaron, por supuesto, los senadores con el grupo de amistad y el presidente de la Junta de la Cámara de Diputados de todos los temas de cooperación entre Francia y México, temas de cooperación bilateral, como en el campo económico, por ejemplo, pero también la cooperación multilateral, en particular en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, donde está México al momento, con Francia. Sí, hablamos de todos esos temas que son tan importantes, que sea el tema de nuestra cooperación durante el COVID, también tuvimos una cooperación muy importante en las industrias internacionales, en particular en COVAX, y también la cooperación que tuvimos en las Naciones Unidas sobre el conflicto en Ucrania, y, por supuesto, sus repercusiones en términos de problemas de abastecimiento de alimentos, en particular para los países más pobres. ¿Habría un llamado a los países ricos para que no acaparan los alimentos o los insumos? No, Francia tuvo en el marco de la FAO una iniciativa que se llama Farm, para asegurarse del abastecimiento de alimentos, en particular para los países más pobres. Es algo muy importante para nosotros, y somos muy activos para asegurar que las repercusiones del conflicto en Ucrania no van a acabar en problemas de abastecimiento de alimentos para los países más pobres, y es el propósito de la acción de Francia en las Naciones Unidas, en particular en la FAO. Muchas gracias. Gracias.